Precisamente María Guardiola es una decidida feminista, como decía madre de dos hijos, que tiene un compromiso con el feminismo, con hechos y con resultados, y le gustan las encinas. A mí también. Pandemia digital desinfectando su finismo. Ya sabéis que el Partido Popular, cuando hay que ir fuerte, no sé si el Partido Popular, pero por lo menos tiene acto de presencia, y ya lo vimos en su momento Aznar salir, cuando desde el Partido Popular se estaba negociando con Junts, puede salir con el apoyo de Ayuso, y prácticamente antes de la fracasada investidura de Feijó, como todo el mundo sabía, no reunió ningún voto, además, aunque él se sigue arrogando que no es presidente porque él no quiere y tiene unos valores, cosa que es totalmente falsa, pero ahí salió Aznar con un discurso casi de alzamiento nacional contra el independentismo, los que quieren romper España y tal y cual. Bueno, pues ha vuelto a salir, como vamos a ver ahora, en una clave muy parecida, y Feijó no llega tanto, pero parece que es como Aznar sale en aquellos momentos cuando ve que Feijó está muy blandito, en ciertos aspectos hay que ser más duro, pues siempre parece Aznar, ¿no? Y precisamente para que veáis un poco los términos, pero también, aunque sea más blandito en el discurso, las mentiras que dice este señor es espectacular, incluso usando el principio de transposición, que también lo hemos visto, y aquí, ¿no? Como dice Irene de Miguel, la portavoz de Unidas por Extremadura, es que el mundo chudei no tiene nada que hacer con este hombre, es un meme andante. Vamos a ver lo que dijo, porque muchos dicen, ¿no? que el cuerpo de... o el espíritu de Rajoy está dentro de Feijó, la verdad que nos recuerda en ocasiones, y la frase, en este caso, para adular a María Guardiola, bueno, dice que es una decidida feminista, después de que eliminó la Consejería de Igualdad para introducir la Dirección General de Caza y la Dirección General de Toro, gestionada por Vox, decía que no iba a permitir la entrada de Vox, pero bueno, al final, pues, entró Vox y decía esto, que al final, yo no sé si vosotros lo entendéis, yo no termino de entenderlo muy bien, pero vamos a escucharla. Precisamente María Guardiola es una decidida feminista, como decía Madre de Dos Hijos, que tiene un compromiso con el feminismo, con hechos y con resultados, y le gustan las encinas, a mí también. Precisamente María Guardiola es un compromiso con el feminismo, con hechos y con resultados, y le gustan las encinas, a mí también. Y le gustan las encinas a mí también. No sé. No le pillo el punto, no le pillo el sentido, pero lo que... No sé si esto es como argumentario, para reforzar los puntos débiles, como os he comentado, María Guardiola, al final incluso fue aplaudida por sectores de la izquierda por decir que nunca jamás dejaría entrar en su gobierno a una formación que era negacionista de la violencia machista, que lanzaba la bandera LGTBI al cubo de la basura, etc., etc., y que era negacionista al cambio climático, bueno, todas esas cosas, pero lo que ocurrió es que, por un lado, dejó entrar a Vox, y por otro, hablando de feminismo, eliminó a la Consejería de Igualdad. Y, bueno, lo que se sumó, que no había pasado anteriormente, es crear una dirección general, y la Consejería de Camino Límia, esa farsante televisiva que creó una asociación una semana antes de aparecer en las teles de la Asociación Mundial de la Ganadería para difundir el bulo de las macroranjas, ¿no?, con Alberto Garzón, toda esa polémica, pues, digamos que, al final, terminó entrando, aunque es verdad que al mes salió, pero creó la dirección general de toros y de caza, ¿no? Bueno, eso es lo que ha traído Vox a Extremadura, así que, bueno, no sé si esto es un poco principio de transposición para, o reforzar que ella es feminista, después de, bueno, de hacer lo contrario. Dice aquí, a los hechos me remito, pues, yo también me remito a los hechos, pero vamos a, vamos a las palabras del señor Aznar, y sobre todo, ¿en qué entorno? Porque aquí hemos hablado mucho del Instituto Atlántico de Gobierno, perteneciente a esa red de Atlas Network, que tiene un acuerdo para dar títulos universitarios con la Universidad Francisco de Vitoria, perteneciente a Legionarios de Cristo, que fue fundado por uno de los mayores pederastas y, bueno, hijos de Satanás, aunque tuviera una cubierta católica, que es Marcial Maciel, que violó a más de, que se sepa, más de 60 menores de edad, y que, bueno, a pesar de todo, sigue teniendo un imperio brutal, ¿no? Entre ellas, la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? que pertenece a Legionarios de Cristo. Vamos a escuchar las palabras del señor Hernán. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. Porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y, por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Sánchez es un peligro para España y hay que actuar. Digo con toda claridad, el señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Bueno, atención, ¿quién fue a hablar? Impresionante, señor Aznar, que fijaros, ya en las respuestas ya le recuerdan pues algunas de las suyas, ¿no? Lo de las armas de destrucción masiva. Todos han pedido perdón menos el señor Aznar. Las mentiras del mayor atentado de la historia en suelo europeo con el 11M donde, bueno, pues como dice aquí, le incluso obligó o le quiso obligar al jefe de los TEDA a decir que había sido ETA cuando él ya había descartado desde la primera mañana que no podía ser ETA. Bueno, yo creo que ya conocéis esto y, bueno, pues mucha gente le ha recordado, bueno, pues los sobresueldos de Aznar, los casos de corrupción, las decisiones, ¿no? Lo de indultar a 15 terroristas de Terrayure, lo del movimiento de liberación vasco, bueno, hasta su relación con Chávez, 12 de los 14 ministros imputados por corrupción, las relaciones amistosas, ¿no? Con el pacto del Botani, las mayores concesiones a Cataluña ha sido en el Majestic con Puyol. Bueno, digamos que tiene un arsenal de historias, ¿vale? Con Alberto Lacalle, el... Bueno, hay otra historia que está vinculada con la actualidad que es la fundación de la... No sé si asociación o fundación de amigos del pueblo de Israel, donde está metido Ibar Dají, que ahora está en la directiva de Vox, y, bueno, un montón de elementos. Pero fijaros que tiene un arsenal tremendo, ¿no? Rebautizó ETA como el movimiento vasco de liberación, ETC, ETC, ¿vale? De hecho, aquí recuerdo lo de... Bueno, un premio que le dieron Foreign Policy, que es una de las organizaciones más importantes de política internacional, y nombraron a Aznar uno de los cinco peores expresidentes del mundo. ¡Ojo, eh! Los otros compañeros de Aznar fueron el alemán Gerard Schröder, el ingeniero Olusegun Ovasanjo, el filipino Josef Estrada, y el tailandés Taksin Sinauatra. Todos estos presidentes apuntan a la publicación de su artículo Bad S, malos X, bueno, malos S, malos expresidentes, ni se han dedicado a hacer del mundo un lugar mejor, ni han desaparecido. Bueno, y luego la referencia que yo hacía del lugar donde lo hacía, aparte de que el Instituto Atlántico de Gobierno pertenece a esta red antidemocrática de Atlas Network y desde donde forma precisamente a cuadros políticos de ese espacio antidemocrático, ¿no? De la derecha y la ultraderecha, principalmente en América Latina, tiene un acuerdo con Legionarios de Cristo que también aparecía implicado en los Pandora Papers como toda esta red de Atlas Network y el fundador, Marcial Maciel, pues fue un pederasta cocaínómano que violó más de 60 anillos que, bueno, fue protegido en su momento por el Papa Juan Pablo II que es otro de los ídolos de todos estos libertarios, ¿no? Reagan, Thatcher y Juan Pablo II pero bueno, por recordar un poco de qué se trata aquí en la sexta clave lo explicaron. Marcial Maciel, Rivero, llevamos ya demasiados minutos hablando de los Legionarios de Cristo y no hemos hablado de los abusos de su fundador, de este hombre. Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador. Es un hombre que al tiempo que estaba en la fe, al mismo que estaba en los Legionarios de Cristo, tenía dos familias con tres hijos de dos mujeres diferentes. Es un hombre que consumía cocaína sin ningún tapujo y es un hombre que desde que fundó los primeros seminarios de la organización abusaba de menores, abusaba de críos, siempre se supo, siempre se dijo, siempre se denunció, siempre hubo quejas. Pero como todo buen depredador sexual, conocía perfectamente a por quién iba y sabía cómo encubrirlo y no se pudo probar nada hasta muchos años después. Y hubo además un círculo de silencio alrededor de él y de lo que hacía con los niños. ¿Cuándo se supo? Definitivamente. Cuando muere Juan Pablo II, su gran valedor era Juan Pablo II, le daba a Juan Pablo II dos cosas que al santo padre, al san Juan Pablo II, porque es santo y le venían muy bien. Una era donaciones para la Iglesia y la otra era una lucha contra el comunismo, que era algo en que ambos tenían simpatía en lo que ambos... Igual que el yunque y te diría que es prácticamente igual que el opus, esa vinculación con una élite económica y también claramente un currículum oculto ideológico anticomunista. Simplemente para quien adolatre y quien diga que Juan Pablo II es el verdadero santo es el protector de uno de los mayores pederastas de la historia y igual que el blancador de Aznar con varias situaciones también con la mayor carcoma que creo que tiene la Iglesia ese problema de la pederastia y que en el caso más extremo precisamente es el fundador de Legionarios de Cristo que tiene todo un imperio económico y bueno de organizaciones empresariales aparte de defraudar a Hacienda como hemos visto por dinero en paraísos fiscales aparecían los Pandora Papers pues también tiene toda una red de centros muy importantes como la Universidad Francisco de Vitoria con la cual tiene el acuerdo el Instituto Atlántico de Gobierno desde la cual hacía esas declaraciones el señor Aznar. Bueno hay un montón de cosas del señor Aznar que aquí hemos explicado pero bueno hace poco también vino a pedir un alzamiento una especie de golpe relacionado o vinculando la amnistía con ETA pero claro como digo aquí algunos datos fue el que indultó a más delincuentes durante su gobierno 5.992 personas acercó a más presos de ETA que nadie 574 mintió sobre el mayor acto terrorista en suelo europeo el 11M los atentados de Atocha y bueno aparte de justificar las guerras de Irak con esa mentira de las armas de destrucción masiva que decía me pueden bueno de hecho vamos a recordar esta frase el régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva usted está seguro puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad bueno con esa rotundidad el único que no ha pedido perdón de los tres y gracias a eso pues desde entonces está cobrando un auténtico pastón de la mayor industria de la mentira a nivel mediático que es la Fox News Murdoch News Corp ya lleva más de 4 millones de euros cobrados y bueno pues es un gran operador de ese Tea Party en Estados Unidos que usa la mentira a la derecha del partido republicano y de toda la industria armamentística y de la creación de guerras y bueno un poco quien está detrás o un activo importante de todo ese sector antidemocrático en todo el mundo porque es un tema global de Steve Bannon etcétera incluso bueno pues aquí tiene a su mano derecha de temas internacionales como Bardaji pues tiene un pie puesto en Amigos de Israel y todo eso estaba también en Atlantic Council el cintán de la de la OTAN y pues desde hace unos años está en la dirección de Vox y tiene esa relación con Donald Trump y con Steve Bannon esa creación también de esa internacional antidemocrática que usa la mentira como principal herramienta así que bueno por ahí hay vídeos en Pandemia Digital por aquí hay un hilo en su momento que hice de 25 cosas que debes de saber de José María Aznar lo podéis buscar en YouTube lo podéis buscar en Twitter el hilo es largo con bueno 25 temas que creo que son importantes del señor Aznar así que nada creo que es la peor persona para hablar de peligro a la democracia yo creo que si había un peligro para la democracia en este país y que aún sigue estando por ahí latente es el señor Aznar así que más valdría que no abriese mucho la boca porque la verdad es que es la persona más nociva que ha tenido un gobierno en España desde que tenemos democracia después de la muerte de Franco pero bueno en fin si queréis echarle un vistazo podéis buscarlo en YouTube de Pandemia Digital o podéis ver el hilo este que hice en su momento llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo Pandemia Digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!